La semana pasada hablamos de Jeffrey Epstein, porque ahora mismo se están sabiendo detalles de la investigación hacia Jeffrey Epstein. ¿Tú sabes quién es, Cris? Sí, sí. ¿Vale? Y tú entiendo que también. Jeffrey Epstein salió la semana pasada en el podcast porque, y mencionamos que se había sabido que Elon Musk estaba relacionado con Epstein en algún aspecto, entonces le estaban pidiendo información. ¿Por qué siempre tiene relación este tipo de gente? Por ahí va el tema, porque hay otra gran figura que estaba totalmente relacionada con Jeffrey Epstein. Epstein, para la gente que no lo sepa, y siempre remito al vídeo que hice en El Rincón de Giorgio hace tiempo, que es un vídeo muy largo, creo que más de 40 minutos, pero que creo que es a nivel de documentación de mis mejores vídeos en El Rincón de Giorgio. Es muy denso, pero creo que se hace divertido, pero hay mucho material. Entonces sabréis ahí la vida de Jeffrey Epstein, cómo fue un niño prodigio, sobre todo a nivel manipulativo, que oye, eso también es un don. Los estafadores, en el fondo son genios de la manipulación. Y cómo consiguió la red que consiguió y todo eso, ¿no? Pues esa semana sale otro gran famoso a la palestra, Bill Gates. Ah, también. Pero a que son el mismo perfil todos. Son gente distinta, pero son famoso, rico, con mucha influencia. Todos han estado en la misma sala y han hecho las mismas movidas, seguro. Sí, bueno, lo de Epstein es un nivel heavy, pero sí que es cierto que él, bueno, lo contaremos, él hacía una cosa que era muy hijo de puta, y es que, para resumir mucho, Epstein tenía una red de chicas, modelos, algunas muy jóvenes, otras no tan jóvenes, pero un perfil muy similar, ¿vale? Y montaba fiestas, ya fuera en una de sus muchas casas o en una isla, que es la famosa isla Epstein, donde, bueno, pues ahí se han visto imágenes de Bill Gates, de Bill Clinton, Donald Trump, que Donald Trump luego ha renegado de él, pero hay varias fotos de Donald Trump. No sabes, ¿no? También. Algún actor también, que creo que está con Hanks, pero es también donde quiero llegar. Que tú te hayas hecho una foto con alguien como Epstein, o que hayas salido con él, o que hayas hecho business, no significa que tú estuvieras metido en ese lío puro, ¿vale? Porque no tiene por qué. Pero sí que es cierto que estaba relacionado con todo el mundo importante de Estados Unidos, ¿vale? Pues ahora ha salido el tema de Bill Gates. Y es que Bill Gates se separó de su mujer después de muchos años, la mujer de toda su vida, y no se sabía el caso. Pero había rumores de que tenía que ver con Epstein. Y no se sabía si era porque había hecho cosas muy malas o por qué. Y ahora se sabe que Epstein estuvo chantajeando a Bill Gates con una relación que tuvo Gates cuando estaba aún casado. Extra matrimonial, sí. Extra matrimonial, con una chica de 20 años, una joven rusa llamada Mila Antonova, y que sucedió aproximadamente en 2010. Como Epstein era muy listo y necesitaba gente poderosa, a su merced los grababa, los filmaba, les hacía fotos, y luego si necesitaba algo de ellos, o notaba que podían darle problemas, decían, mira, tengo esto tuyo. Entonces se ha sabido esto ahora, ¿no? Puede ser una de las causas de que Bill Gates se separara en su momento y esto, ¿no? Círculos de poder. Eso es lo que te iba a decir. Tú, por cómo te mueves, eres de los que vas a fiestas en las que te quitan el teléfono móvil nada más entrar. He estado en alguna. Yo no me... Mira, sinceramente a mí no me gusta mucho moverme en esos círculos. Yo que soy de mis amigos de toda la vida. Del Joseba y de cuatro más. Y del Damien y todos estos. Estoy mucho más cómodo. A mí no me gusta este... A mí este círculo de poder, este círculo de interés mutuo, porque todo el mundo va por interés en estos circulillos, no me gusta, no me atrae. Entonces he estado en alguna fiesta porque a veces te toca. Es que igual se hacía business también allí. Aparte de, obviamente, las mujeres y tal, business fijo. Claro, pero yo no sé si soy un paranoico, pero si yo me voy a una isla, que además creo que está como muy caracterizada, como que... Ya, que vas a lo que vas, ¿no? Un poco. Vas a una isla concreta, nadie tiene ni idea de lo que está pasando aquí. Te digo yo, me gustaría ver el flyer que repartía, ¿sabes? Para que te vineses. Sí, ¿no sería flyer de una consumición de cinco euros? A ver, saben a lo que van, ¿no? No, no, pero yo me imagino un espejo y decir, hay una cámara. Es que no puede ser otra cosa. Quiero decir, sabes que está toda la gente de poder haciendo perversiones. Tú sabes que te pueden chantajear y te pueden extorsionar por cualquiera de estas cosas. Pero tú no... Igual les engañaba, ¿eh? Porque si era muy manipulador, igual... Hombre, no les diría, no. Bill, crack, métete aquí que te voy a hacer un plano de tu culo. Pero los otros igual, para fiarse, tenía que ser un gran manipulador. Exacto, pero tú imagínate que un tipo como Epstein, que sabía hablar de puta madre, que tenía mucho carisma, que te convencía, y entrabas en su círculo de amistad, en teoría. ¿Tú pensarías que tu amigo, en esa época, que tampoco era tan habitual como ahora el tema de grabar y poder publicar en internet, etcétera, ¿tú pensarías que te está grabando cuando te ha llevado a una isla enorme, en una habitación como de un hotel falso, porque no era un hotel, era todo suyo propio, de que ahí hay una cámara? ¿Llegarías a pensarlo? ¿Ya estás en un círculo que piensas, todos somos iguales, no nos putearemos entre nosotros? Claro, pero ahí hay alguien que tiene el poder, y eso es evidente, que es el que te invita, y el que puede estar ahí, saber lo que hay. Tú vas ahí, vas a una fiesta, además, te pones hasta el culo, imagino, de todo. Seguro, seguro. Yo no sé, los círculos en los que os movéis vosotros, pero en casi todos los círculos que yo me muevo, por mucho que haya buen rollo, hay como competencia. Mis mayores miedos en general, tanto en la comunicación y tal, es que alguien dé con la tecla de una frase que dije, o que no sé, que no sé cuánto, yo he estado en sitios en los que digo, igual me están grabando. Sí, pero no me he conseguido muy paranoico, igual sí, pero me parece raro que a estos tipos no les saltas en las alarmas. Pero cuando hablas de que te mueves en círculos de competitividad, ¿qué significa con tu gente cercana? No, pero por ejemplo te digo, yo estoy en tu podcast, me encanta, digo, el mejor podcast, el que más difusión tiene, pero, ¿quién te dice a ti que no hay una posibilidad de que alguien vaya a crear un podcast como el tuyo, quiera irse haciendo famoso contigo, tal, no sé qué, estoy dando mi estrategia, mierda. Vale, Nacho, cortamos ya, ha sido el podcast más corto de la historia y tengo tres amigos rumanos que ahora van a contarte el podcast. A ti no te pasa, por ejemplo, la mítica competencia de las visitas, que dices, vale, yo ya estoy aquí, yo ya consigo hacer un podcast, pero en tus momentos de YouTube dirías, jo, este tiene más visitas que yo, tal. Es, quiero que le vaya bien a él, pero prefiero que me vaya bien a mí. Entonces, si en un sitio estás invitando a gente a que consuman drogas, a que follen con menores, a que no sé qué, no sé cuántos, a mí me saltarían las alarmas, digo, yo no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, pero no lo puedo hacer en la casa de alguien que puede tener intereses contrarios a los míos, ¿sabes? Me parece un poco metida de pata. O sea, ¿tú crees que ya iban, antes de ir, ya iban con la certeza de que iban a hacer eso? O que igual les engañaba allí con el alcohol, jiji, jaja, la fiesta, nada, y luego lo hacían allí, ¿sabes? No, y no tan solo en la isla, en las mansiones que tenía Epstein, que alguna es muy famosa porque habían pasado muchas cosas. Yo no creo que, ni una ni la otra, no creo que fueran totalmente engañados, más que nada, porque en los círculos de poder ha habido siempre perversiones mil, se sabe en Hollywood que pasaba de todo, imagínate lo que pasará en el mundo del dinero, de la política, donde hay mucho dinero y mucho poder, la gente se corrompe, y esto es así. Luego habrá alguno que no, evidentemente, hay gente buena en todos lados, pero que mucha gente queda corrupta, pues evidentemente, ¿no? O se deja llevar por la perversión. Pero también es cierto que habrá gente que habrá ido ahí y no habrá hecho nada, que a lo mejor quería ir porque le interesaba conocer a este, conocer al otro, y cuando terminaba, me voy para casa, que ya tengo yo mi show. Porque las fotos involucraban, o sea, se les ve con mujeres, o están simplemente allí. Las que se han conocido, hay alguna que sí, que están con mujeres. Por ejemplo, hay una muy famosa que es el hermano de la reina de Inglaterra. Ah, es verdad. Que fue muy amigo de Epstein. Y hay unas fotos en un pasillo, con una habitación detrás, con una chica muy joven, que esa chica ha dicho por activa y por pasiva repetidamente que tuvieron historia, y que incluso él tuvo que salir en la televisión, en la BBC, en la televisión británica a hablar de ello, y quedó fatal porque se notaba que, bueno, si habían dudas, lo confirmó hablando tan mal, ¿no? El duque de Edimburgo. También es un poco la mitificación del sitio, quiero decir. Es decir, si yo sintiese que hay un rumor, que hay un piso en Madrid o en Barcelona, que pagan estas fiestas, si a mí me invitan, yo por lo menos quiero verlo. ¿Sabes? Quiero saber qué hay. No, no me refiero a un piso en el que se dijese que se están follando menores. Epstein ha vuelto y ahora ya te invita. No, no, no. Pero dices, joder, esta gente se cansa muy rápido de sus estímulos. Quiero decir, ¿cuáles son los estímulos de Tom Hanks, por ejemplo? Ya tiene todo prácticamente en la vida. O sea, pues si hay un sitio que parece que ofrece algo distinto, o por lo menos me puedo relacionar con esta gente, pues por lo menos quieres ir a verlo. Otra cosa es lo que luego hagas ahí. También es cierto que han cambiado mucho la época. Yo creo que el Me Too tuvo un efecto disuasorio en según qué tipos de temas, según qué aspectos, tuvo un efecto de aviso, de alarma y también de concienciación. De, oye, no todo, ¿vale? El Hollywood era una locura. O sea, imagínate un sitio de gente, por un lado, guapa, desesperada por triunfar. Por otro, poderosísimos, en algunos casos, viejos, decrépitos, etcétera. Que pueden apoyar la carrera de tal y... Ahí se juntaba una serie de cosas que era una bomba. Y se ha sabido que era una bomba, ¿no? Porque, a ver, hay el caso de Weinstein. Ese es uno. Pero imagínate los Weinstein que nunca se sabrán. Claro. Que no se conocerán porque nadie hablará y porque ya todo está bien o porque han muerto o lo que sea, ¿no? Pero luego el fallo es que no es tan normal. Por ejemplo, hubo una época en la que se contó que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se reunieron en un hotel en el cual no se sabía que estaban. Tenían que entrar en el garaje para que no se viese. O sea, hay gente que sabe hacer las cosas para que luego no se suene. Otras veces que luego Pablo Iglesias lo cuente todo para hacer la broma. No haga fotos. Claro, ahí la historia está en que tú tienes que saber a dónde estás yendo. Tú tienes que saber si la otra persona puede tener intereses contra ti. Con los riesgos que asumes. Claro, tío. O, por ejemplo, no es que la cámara está apagada. Ya. Si es un sitio donde puede haber cámaras, no me verás hacer nada que me pueda incriminar. Pero es como, por ejemplo, si mandas una foto polla de estas cosas. Yo qué sé, que también te arriesgas, ¿no? A que se complique. Hoy en día estamos ya concienciados a lo de... Por eso que no mandas ese tipo de cosas que te pueden perjudicar normalmente. Pero hay gente que sí. Eso ya es otro ambiente. Porque eso ya era otro círculo. Era un círculo de poder, de gente. Estamos hablando de desmesurado. Que todos sabían cosas de todos. Y que al final, bueno, la lista de Epstein era tremenda de teléfono. La famosa lista telefónica de Epstein con nombres de todo tipo. Qué fuerte. Que no significa que cada uno de ellos haya hecho algo, pero tenía su contacto. Tiene contactos de todo el mundo. Del mundo de las finanzas, político, económico, incluso de la aristocracia. Y no era el Duque de Inburgo. Era el Príncipe Andrés. El que hay las fotos con la chica y tal. No era el Duque de Inburgo. A mí lo que me sorprende es que aún sabiendo estas personas tan poderosas, que podían grabarlos, porque obviamente lo piensas, aún así que fueran. O sea, yo flipo en el poder de negociación o de convicción que tenía este hombre. Porque son gente que te hunde en la vida. Mirad el vídeo, porque es un tío que de la nada... Era un coco, pero un coco que flipas. O sea, pero un cocazo brutal. Pero es que iba engañando a todo el mundo de que no. Yo tengo esta cadena, no la tenía. Tengo esto, no lo tenía. O fue profesor. Fue profesor de que era de física, Epstein, sin ser licenciado en física. Y daba clases. O era algo así. Ahora me acuerdo porque había tantos detalles. Pero una barbaridad. Él era profe y había mentido cuando se fue a la universidad o al instituto. Mintió. Dijo, yo tengo esto y era mentida. Yendo por un lado privado se puede. Quiere decir, al final, por ejemplo, aquí en España, si por lo que sea la universidad privada quiere contratarte para dar lo que te dé la gana, tú puedes darlo. Entonces, por ese lado sí que puede ser. Al final, todo el mundo somos clientes de la gente lista, de lo que sea. Bueno, mira al pequeño Nicolás. Hostia, claro. Pero bueno, pero a este lo han pillado. Claro. Al otro tardaron muchos años en pillarlo. Pero qué bueno, que es que hasta... Y tendría, yo qué sé, una biblioteca llena de vídeos de todo el mundo gestionado, tal cual, de la A, la B, la C, tal... Están muy chantajeados porque si lo hizo con uno lo puede haber hecho con todos. Epstein. Aseguro. Sobre tenía todos. Yo ya lo he dicho que yo creo que lo mataron. Que no se suicidó. Lo he pensado siempre. Hombre es fijo. Porque... Es que a saber lo que tenía. Que metan en un sitio antisuicidio y acabes muerto colgado. Claro. Y lo hablábamos la semana pasada. Eran muchas coincidencias.